Las palabras de amor de mi verdad Abrir los brazos de la mente y repartirlos Que suelo enseñarnos el odio y la malicia Y yo quiero que juntos como hermanos Repartamos amor de lágrimas y sonrisa Los chiquitos me impusieron las costumbres Me educaron para hombre adinerado Pero ahora prefiero ser un indio Un importante abogado Hay que dejar el camino social alquitranado Porque en él se nos quedan pegadas las besos Y hay que volar libre Sol al viento repartiendo el amor En tentamento hay que dejar el camino Social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las besos Y hay que volar libre Sol al viento repartiendo el amor Amar 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 ¡Ama!